A ver las demás mujeres del salitre no van a bailar la víbora Queremos que participen, les invitamos por ahí a unirse Ahí todas las damitas Sí, ahí viene la segunda parte también Así que ahorita todas las damitas al centro de la pista Vamos a invitarlos, queremos que participen, queremos que se diviertan, que la pasen contentos en esta bonita fiesta por ahí Bien agarrados los novios, ahí el novio también va a ocupar por ahí alguien que le auxilie Y ya, sí, sí Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí La vuelta, la vuelta completa, la vuelta completa Allí viene la primera parte ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Aceleramos! ¡Espera, ríkido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Se acabó! ¡O se avanço! ¡Guau! ¡Suéltale, pues! Claro que sí, ahí quedamos, ahí quedamos con La Víbora de la Mar Me estoy diciendo que no lo vaya a maltratar Es lo primero que quiere hacer, bueno Chihuahua, de veras Nos vamos con esos hombres, ni modo ¡Suéltale, dice! ¡Y el aplauso que se escuche! ¡Suéltale, dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡El aplauso para los hombres! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué bonito se ve? ¡Qué bonito se ve la fiesta en paz! Alistándose, las damitas por ahí A las que quieran participar Ahí está la invitación para que pasen a unirse Al centro de la pista ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale, dice! ¡Suéltale, dice! ¡Una! ¡Una! ¡Dice! ¡Dos! ¡Dice! ¡Dos y media! ¡Tres! ¡Dos y media! 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 ya que si vienes el azar pues, no, para que te cuento no te vaya a pasar como los de Hatsound a ver caballeros hombres, vamos a cachar lo que va a vendar el amigo Jacob comparito te viene puesto Jacobo mejor no se si decir cop o como robocop híjole cuantas ganas muchachos hombres, que paso no se quieren cazar hombre, con esto del virus ya me tienen bien cuéntale compadre, vamonos dice a la una a las dos y a las tres a esos de los míos dice una dos, tres vamonos ahí esta los aplausos claro que si como que no tiene muchas ganas si que se vaya preparando regalos y sorpresas pero antes besos 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 compadre, que paso, que paso que estas quedando compadre besos 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 amor otra otro 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 Para hacer este bonito regalo a los novios, Jacob y Jessica. En este momento, lo van a abrir y van a mostrar a todos los presentes, los bonitos regalos que contiene este regalo sorpresa. La foto del recuerdo. Y pedimos a los novios para que abran este regalo y lo muestren a todos los presentes. ¡Ahora no hay niños! 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 Lobos, serpentinas, espantafé Yo pensé que el niño había salido de adentro Dulces, dulces, dábate los dulces Ya me la vas tapando los lentes Dulces, dulces Fíjense los dulces Abriétan el nombre de la piedra Sáclenle, sacan las espantinas Para que se dulce la vida Continuamos, continuamos Con los regalos en este bonito Regalo sorpresa Las prenditas ahí para los babies Queremos con más, con más regalos Regalos bonitos por ahí mostrándolos Los trastes Y siguen, y siguen, y siguen los regalos Los biberones Una jarra Ropa Y más regalos Sí, y siguen, y siguen los regalos Una batilla, una licuadora Una plancha Los preciosos y bonitos regalos Para Jessica y Paco Y las ha hecho entrega a su madrina De regalos sorpresa Nos brindamos el aplauso El aplauso bonito, claro que sí Anda, la pasada que vamos por ahí Con la entrega Del regalo sorpresa Vamos a continuar Vamos a continuar Con los números El tradicional brindis Así que le Hacemos la invitación A los cuadrinos de brindis Para que pasen Con esa de honor Estamos preparando su copa Su vaso Con lo que tenga a la mano Para brindar Con la felicidad Con nuestra visión La felicidad de Jessica y Paco Hoy en la unión De matrimonio Para desearles Mucha dicha y felicidad Hoy y siempre En su vida Ya por ahí la familia Ya está lista Los padrinos Los papás del novio Los papás de la novia Las damas de honor Los chandelanes Los padrinos Que van a participar También Preparando últimos detalles Para efectuar este Tradicional brindis Podrindis Por in曲o Para efectuar este Con su rec EDDC Y es así como en esos momentos se está preparando este número tan tradicional y hermoso que es el brindis. Para brindar por la felicidad de los jóvenes contrayentes, Jacob y Jessica, así que pues vamos a seguir pagando las copitas, los invitados pues que tienen su brisquito, su agüita, su cervecito. También vayan a hacerlo desde su reservado, lo importante es brindar por la felicidad de este matrimonio que aún empieza por el camino, el camino de la vida, que a veces es tan difícil, que a veces es tan hermoso, pero pues así es. Gracias. 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 Gracias.